Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Quiero recordar una cosa con Pedro. Sí, me gustaría por favor pedirle a toda la gente que le apetezca, este 3 de julio voy a estar en el Valle del Jerte, en el Hotel Balneario del Valle del Jerte. Eso es. Exclusivamente hay 100 entradas solamente, es un concierto al 100% benéfico. La ayuda va a ser para paliar esa brecha digital, para que nuestros mayores no estén nunca más descomunicados, porque en estos momentos que hemos vivido, muchos de nuestros mayores no han podido comunicarse con sus familiares. Entonces queríamos, sobre todo, con el dinero que se gane, vamos a ayudar a la tercera edad a nuestros queridos mayores. Así que solamente podrán ir 100 personas a un concierto benéfico en un marco como es nuestra tierra, el Valle del Jerte. Así que no se pierdan esas entradas, que no quedan muchas. El 3 de julio a las 8 y media. Ahí está, 3 de julio, 8 y media de la tarde, en el Balneario del Valle del Jerte. Te voy a dar las gracias en nombre de todos nuestros mayores, porque va para ellos esa iniciativa solidaria. Y gracias por seguir haciendo esa música que tiene tanto sentimiento y que tiene sobre todo tanta alegría. Soraya, un abrazo muy grande. Hola. Juan Pedro, un besito muy fuerte para todos, para ti y para el paisano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.